¡Qué padre! La verdad, se llama Ya no puedo más, tu primer bebé. ¿Délicate? Para todas. Para mí no más. Para mi mamá también. Oye, qué padre, cuéntanos, ¿qué más te vas a usar? Pues, ahorita no tenemos exactamente una fecha, porque estamos esperando registro y algunas cositas. Y estamos esperando también que pase este gran momento de la voz kit, entonces, pues ya muy pronto lo vamos a poder estar viendo en todas las plataformas musicales, en YouTube, en Spotify, en todas. Y pues va a estar muy padre, entonces yo disfruté mucho de escribirlas. Y a mí, yo la escucho y me gusta, la escucho y me gusta más, y la vuelvo a escuchar y me gusta más. Y así nos va a encantar todo. Sí, 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 yo espero que sí. Va a ser así. Oye, ¿tú lo escribiste? Sí. ¡Oh, en serio! Aparte, ¿no? Pues sí, la verdad, nunca había escrito en ese género, pero disfruté mucho demasiado. Me gustó mucho. Primero yo pensé que va a ser muy sencillo. Nunca había escrito en realidad. Va a ser muy sencillo. Y la verdad, sí va a salir un poco, pero al final me gustó mucho con eso de la canción. Ya vienen otras, entonces para que estén muy pendientes en todas mis redes sociales, estoy como Agustín Getro. Sí, sí, sí. Se escribe J-E-T-H-R-O. ¿Cómo se abre? J-E-T-H-R-O. Oye, también yo me gustó por ahí que era cuando te dices, me encanta con mis de gestos, ¿quién lo viste? Cuéntanos, ¿aces vos el estilo? Pues sí, la verdad, desde muy chiquito, que me ha gustado mucho vestirlo con pantalones. ¿De verdad? Ajá. Creo que en amor. Sí, sí, sí. Y ya después fui cambiando un poquito mi estilo y ya me hizo mucho usar tajitos también aparte. Y pues sí, yo creo que les gusta mucho y eso también me gusta a mí. Me gusta que me digan qué ropa es la que les gusta más. Cuando hicimos una foto, me gusta que comenten si les gustó esta ropa, si les gustó como lo vi. Y pues a ver, me siento muy bien con los demás. Me encanta cómo te dices. Pero ahorita siguen platicando contigo, ahora vamos a tocar con Karol. Karol Pintero, por ahí. Y ahora vamos a tocar con Karol Pintero, por ahí. Pues sí, este... El primero que saqué fue de una canción que que escuché una vez en la descripción del mundo, que era Natalia Sosa. Y es de... Pues la canción se llama La Loca. Y fue muy divertido grabar el video. La verdad es que... Fue muy divertido. Y... No recuerdo, pero fue hace... Ya fue un mes sencillo. Ah, ok. Por favor. No, no, no. 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 Chilanchera Y el más decente que he sacado es la de Oye de Dios ¡Sí! ¿O sea, tú hiciste la Oye en español? No, ya sí Ah, ok. Y tu primer vídeo a buscarme ahí te queda La verdad Como para ti grabar un vídeo O sea, siempre es súper padre Sí, es este Pues el... Sí, como que te esperas un poquito En el tiempo que Estás, este, grabando Este, si no te salen Las partes, por ejemplo, que tienes que actuar No tienes que poder hacer Y, pues, sí Fue un poco fácil Hacer este vídeo, pero Sí, también fue Sí, también fue En medio Pero puede ser el vídeo muy padre, ¿no? Oye, ¿y para cuando tuve el vídeo? ¿Cuándo fue? Eh, pues, todo cuando puedo Cuando tengo, este Mi acta no corre, eso sí Pero, pues, adentro a lo que tenemos Estamos pensando en hacer un tipo Un horario Para... Entonces, yo creo que Toda parte está aquí No se pasa 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 ¿El vídeo? ¿". ¡Vamos a escuchar un pedacito! ¡Ah, ya estamos escuchando un pedacito de la palma de mi vida! ¿Ven, carón? ¿Ven, carón? A ver, ¿cómo se dice? ¡Hace días feliz en alguna tancina! ¡Uuuh! ¡Bravo! ¡Está bueno! ¡Sáquenla! ¡Ya no puedo más! Bueno, bueno, bueno. Voy a cantar un pedacito, pero voy a cantar. ¡Aquí es lo que se dice! ¡Te conozco poco y yo porque estoy loco! No te estoy a miami, si estoy loco, si estoy parmándolas, con los juegos de mi vida, No he sido de un phenombo, y yo nunca quisiera escuchar. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Bravo! ¡A nadie para poderlo ver el video! ¡Ay, ajá! ¡Quince más diez! ¡A nadie para poderlo ver el video! ¡Por favor! ¡Y a mí, a mí, a mí, no! ¡Y a mí, no! ¡Y a mí, no! ¡Y a mí, no! ¡Ya! 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 Oigan, si tú te den a veces que no te den el 30 de abril. ¡Ay! ¡Muchas, muchas, muchas sorpresas! ¡Ajá! Este es el 30 de abril, va a ser el 60 de abril. Pues yo creo que todos nos vamos a pasar muy bien. Vamos a estar cantando música. Vamos a estar en una conferencia. Vamos a estar en una foto, firmando autógrafos y fotos. Y pues esperamos que no se lo pierda, que vaya. Vamos a estar en una conferencia. Estamos muy emocionados porque es el primer evento, pues, público, con años de la hostia. Entonces, pues, es un honor. Es el orgullo que se hacía mucho de él. Y que se hacía mucho de él. ¿Ya hacía mucho de él? ¿Ya hacía mucho de él? ¡Sí, sí, sí! Y va a ser entonces el 60 de abril, el día de mí. Entonces... Porque, Álvaro, quizá, nos sentimos muy bien. Sí, sí. Entonces, ¿qué hacía mucho más? Eh, el evento... A la lucha. Para una, a la lucha. Yo sé que tengo la manchita, entonces, ¿bien? Sí, sí, sí. Ahí está. Oigan, chicos, 100 minutos de mi equipo para que nos hacía un pudo. Pueden encontrar en Facebook, como nos hacía lo que hay, en Instagram, como nos hacía lo que hay, en Instagram, como nos hacía lo que hay. Me hacía lo que hay, que hay que estar en Instagram. Y en Instagram, como nos están acá. Gracias. Gracias.